Wilfred Moore, embajador del Reino de los Países Bajos en México, aseguró que la cooperación permite a los países aprender el uno del otro y que también se estimula la competencia que naciones como México pueden aprovechar para mejorar sus procesos y productos. Al ofrecer la charla El rol de Países Bajos y la Unión Europea en las Relaciones Internacionales, como parte del ciclo Conversaciones desde la Diplomacia organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, añadió que México tiene una muy fructífera y potencial relación con las naciones de la Unión Europea. Dijo que su relación es muy diversa y con fuertes lazos culturales, económicos y políticos, y que esperan que este año puedan ser parte de nuevos acuerdos, sobre todo porque compartimos objetivos comunes como la democracia, resiliencia y prosperidad.